¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo distribución para Manaví, un socio solo llevaba el producto para Manaví. Ahora tenemos distribución nacional con más de 60 mil puntos de venta. Uno de los socios, su hija, se llama Carlita. Y el socio se llama Carlos, mi hermano Carlos. Entonces Carlita domina, digamos, ahí le pusimos Carlita Snacks. Y ahora sí, ya estamos listos. Véngase por favor. Buenos días. A nuestra casa Carlita. Vamos a conocer el área de producción conjuntamente con Andrea que nos acompaña en el recorrido. Muchísimas gracias. Véngase a conocer. Para elaborar panchitos nosotros utilizamos maíz netamente nacional. Son productos con alto contenido proteínico y compramos maíz nacional tanto de la costa como del oriente. El maíz amarillo. Se obtiene el gris de maíz mediante molienda gruesa. Para panchitos saborizamos con sabores y colorantes naturales. Utilizamos completamente colorantes vegetales que no producen hiperactividad a los niños o daños a la salud del consumidor. Nosotros iniciamos con una mezcla de producto para obtener una humedad adecuada para destruir. El momento de la extrusión tenemos tres fases de extrusión, que es el precalentamiento, calentamiento y extrusión. Se obtiene el producto y se transporta el producto extruido hacia los hornos, en donde a cierta temperatura se hornea el producto. Luego pasa a una saborización. Si son productos naturales, que nuestro producto natural, panchito natural, saborizamos únicamente con sal. Nuestro producto panchito picante, saborizamos con ají y pimiento, que son productos también naturales para que no causen daño a la salud. Es un pasavox que no sirve para reemplazar ninguna comida. Sirve para los momentos agradables que uno quiera tener, fiestas, el rato que está viendo televisión. Deberían saber que todos nuestros productos provienen del agroecuatoriano. La papa, el maíz, el plátano, vienen del agroecuatoriano. Nuestros productos son 100% ecuatorianos. 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 ¡Gracias!